El virus es conocido como estomatitis popular bovina y fue identificado por el Instituto de Investigación Animal de Chaco Semiárido y una investigadora del CONICET. Según testimonio de uno de los investigadores, como el patógeno ocasiona lesiones parecidas a las de la fiebre aftosa, hay que aclarar esta diferencia para no crear alarmas entre los productores. La provincia de Salta tiene límites con países en los que está presente la aftosa en los bovinos. En Sudamérica, la enfermedad conocida como estomatitis popular solo se había detectado en Brasil. Argentina es apenas el segundo país en la región en que se detecta. Por ahora, los investigadores se abstienen de hacer hipótesis de cómo ingresó al país el virus. Apuntan que si bien no ocasiona la muerte inmediata de los animales, sí puede causar pérdidas económicas considerables.